En consecuencia, lo condena a cumplir la pena de 20 años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís y lo condena al pago de las cotas penales del proceso por los motivos antes expuestos. El primer tribunal colegiado de esta ciudad de San Francisco de Macorís condenó este miércoles a 20 años de reclusión a José Omar Vélez Gutiérrez, alias El Ñequito, implicado en la muerte de Cecilio Fermín Domínguez, alias Hijo. El abogado de la parte creyente Israel Rosario expresó. A una decisión correcta del tribunal entendemos que el tribunal retuvo falta penal en cuanto a José Omar Vélez Gutiérrez y por tanto la decisión fue acertada de condenarlo a 20 años de reclusión mayor. Eso entendemos que el tribunal tuvo correctamente. En tanto que Euris Vélez Víctorio fue absuelto por no existir elementos de pruebas en su contra. La condena deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de este municipio. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.